¡Suscríbete! ¡Increíble! Hoy, en Cómo cambiar el mundo... ...y sobrevivir en el intento... ...hablaremos de damiselas en peligro y príncipes azules. Emilio Sáchez le cantará todas las doncellas del canal. Y Yanira se pondrá a prueba en un circuito militar. ¿Te vas a perder el programa? ¿En serio? ¡Mira cómo estoy vestido! ¡Ah, mira! ¡Mira mi cabeza! ¡Le hemos robado! ¡La rompa el último bastión! ¡Ya vamos, mamá! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Dame mi cartera! ¡Ah, esa es la cara! Sean bienvenidos al programa Cómo dejar que la producción te ponga un besuario y sobrevivir en el intento. ¡Así es! ¿Qué tal nos quedó? ¿Bonitos? No se puede quejar la gente que hemos dado todo por el todo. Exactamente. Pero no se queda solamente en show, ¿no? Sino vamos a ir a indagar el tema del príncipe azul... Y las damiselas, ¿no? Claro. ¿Qué tanto las damiselas necesitan ser rescatadas? ¿Y qué tanto el príncipe azul tiene que siempre rescatar? Tal cual. O sea, vamos a evaluar y vamos a poner en cuestión y en debate esos términos. Y además me muero de andas de ver a Yanira haciendo un circuito militar. Claro, un circuito militar similar al de Cachín que hizo hace tantos años en Pataclau. Exacto. Además, quiero ver la parte donde se cae. ¿Se caerá? Claro. Debería. Debería caerse, ¿no? Yo creo que es una caída, pero vamos para la cámara, para la cámara. Lo debería hacer de nuevo, ¿no? Pero a ver si que sea todo el día. De las seis, cinco de la mañana, ¿no? Hasta las ocho de la noche. Ah, la experiencia completa. Todo, todo. Paso, paso. Mi respeto. Creo que es tiempo, ¿no? De poner en el mood así como igual. Tranquilo. Claro, el mundo musical, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante. Tenemos unos invitados que no tienen idea de lo increíbles que son. Su música está sonando por todo el Perú y sus vistas en YouTube. Millón tras millón tras millón. Claro, claro. Démosle la bienvenida a M2H, por favor. Por acá. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Siéntense, por favor. Sí, claro. Siéntense. ¿De dónde voy? Donde quieran. El que se gane la espalda es el más cortudo. El que está mejor de la espalda acá. Y el otro no. Claro. No va mal. No va mal. Genial. Cuéntenos cómo es la experiencia de M2H, que ya es un grupo que se está terminando de consolidar y que ya está tomando esto de la música a otro nivel. Un nivel de profesionalización, un nivel de generar un disco con composiciones propias y todo y con este respaldo en YouTube que sigue siendo increíble, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Sí, de hecho, justo ahora último lo estamos tomando más profesionalmente. Estamos teniendo horario de trabajo, estamos encerrados literalmente en el estudio. Nos olvidamos de los celulares, salimos y nos damos cuenta que es de día o es de noche y no tenemos idea. Claro. La comida pasa así, abre la puerta y tiene la comida así. Por acá ahí. Es una cárcel. Sí, sí, sí. A veces grabamos y no nos damos cuenta que es de día o de noche. Es una locura. ¿Y cómo así nació el nombre M2H? O sea, para la gente que todavía no nos conoce. Claro. M2H son las siglas de Monterrico Hip Hop. Claro. Nos conocimos en Monterrico, es donde vivíamos. Claro. Ahora yo me muevo a Hombra Flores, pero de ahí viene el nombre. Y ustedes empezaron, o sea, yo me acuerdo Jodot y todo, haciendo un Hip Hop mucho más tradicional. Claro. ¿No? Al inicio. ¿Y cómo sigue ese cambio a tratar de un poco amoldarse a lo que está pidiendo ahorita la industria, el género urbano? Más que amoldarnos a lo que pide la industria, creo que hemos metido nuestras influencias. Entonces, yo escucho mucho reggae, reggaetón, en verdad de todo. Entonces, creo que antes cuando no producía mucho, chapaba beats de internet, lo que hace todo el mundo. Claro. Pero empecé a producir y ya metía influencias dentro de las pistas. Entonces, como que sonaba a lo que queríamos sonar. Creo que ahora sonamos a lo que queremos sonar. Nunca nos ponemos esta pez así que quiero hacer un reggaetón o quiero hacer un flamenco o una bosa, ¿no? Simplemente hago música y ya. Claro. Ahora, ya pasó, su canción ya pasó, tiene 26 millones de reproducciones. Eres tú, tiene 11 millones y así sucesivamente 6 millones, 5 millones, 4 millones. Es una cosa ya descomunal. O sea, yo veo en Instagram muchos cantantes que celebran su millón y ustedes celebran sus 10 millones, creo, porque es impresionante. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué han hecho para lograr esto? ¿Cómo ha sido? Claro, porque no son views pagadas, ¿no? Claro. O sea, han sido nacido, encontraron el nicho, digamos. El secreto es buena música. Vamos. Eso es todo. O sea, nos enfocamos en la letra, nos enfocamos en el contenido y nos enfocamos en que las melodías y todo sea propio, ¿no? Es como una fábrica, ¿no? Tienes que chambear tu materia prima y después, cuando tienes tu materia prima bien hecha, bien pulida, recién te fijas en el video, en las fotitos, en el maquillaje y todo demás. Exacto. ¿Cómo es todo este viaje que tiene incluso giras o toda esa parafernalia de conciertos? ¿Qué propuesta de valor le da M2H a la industria ahorita? O sea, tenemos dos shows, uno que es con DJ, otro que es con banda. Ayer hemos tocado con DJ, tocamos con banda en breves, pero creo que siempre hacemos nuestra música. Claro. No toco covers, odio tocar covers porque como que cantas la canción de otra persona. Claro. Entonces, sí, siempre cantamos nuestra música, eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, yo me imagino que ya con los views, con la llegada que tienen, ven, claro, a los bravos de Centroamérica, de Colombia, de otros mercados, dicen, ¿por qué no le podríamos ganar, no? ¿Por qué no podríamos llegar a ese nivel? Totalmente. O sea, de que vamos a llegar, vamos a llegar. Me parece que M2H le aporta a la industria musical, no solo peruana, sino latinoamericana, porque es algo diferente. O sea, cuando me preguntan, oye, tú haces música, ¿no? ¿Qué haces? Hip Hop. Y la gente se imagina algo totalmente diferente. Claro, claro, claro. 50 Cent's, claro. Sí, nada que ver. Me dicen, ¿pero cómo es? ¿Tienes alguna referencia? ¿Cómo quieres sonar? Y en verdad no queremos sonar como nadie más. Entonces, ahí sí tenemos varios problemas porque es a su hermano. En verdad, tienes que escuchar mi música y de ahí vas a sacar tu dinero. Es único. Y al final, ya para ir terminando, ¿no? ¿Con qué artista le gustaría colaborar? Cada uno, ¿no? Hay un montón. Drake. 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 Relsby, de hecho, ¿no? Bueno. Ah, buena. Interesante mezcla que hay acá en M2H. Exactamente. Nos encantaría escucharlos, ¿podremos? Claro que sí. Es genial. Los vamos a escuchar porque no se van a ir si van a escucharlos. Pero antes, nos vamos a una pausa. Y al regreso... M2H pone la música en nuestro set. Ya volvemos. De todas maneras. Y con ustedes... M2H. Ok, ok. Hey, yeah, yeah. Na, 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 na. Na, 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 na. Sí. Ya todo cambió. Ya todo cambió. Tuvimos razón. Ahora ves quién es quién. La vida nos trata bien. Ya todo cambió. Ya todo cambió. Tuvimos razón. Ahora ves quién es quién La vida nos trata bien Ya todo cambió Esta niña que me decía que no Ahora está llamando por teléfono Para que le caiga bien Music 24-7 Todo cambió de repente No me busques ahora Que ya mi vida es otra Music 24-7 Viviré siempre en sus mentes Aprovechemos la hora Que nos quedan pocas horas Ya todo cambió Tuvimos razón Ahora ves quién es quién La vida nos trata bien Ya todo cambió Tuvimos razón Ahora ves quién es quién La vida nos trata bien Siempre fui yo la oveja negra Esa excepción a la regla El niño que con nada se arregla Nunca fui básico Menos estático Solo di el máximo Música y amigo Llegamos rápido Y míranos ahora Mi vida solo mejora Sus comentarios se evapora Y qué pasó ahora Y qué pasó ahora Me llama y me llora Me dice que ella me valora Y míranos ahora Mi vida solo mejora Sus comentarios se evapora Mira mami El karma está que cora Y para mí lo que no me suma Ya todo cambió Ya todo cambió Tuvimos razón Ahora ves quién es quién La vida nos trata bien Ya todo cambió Tuvimos razón Ahora ves quién es quién La vida nos trata bien Cae en la música J.I.R.D.O.M. 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 ¡Bravo! 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 No, realmente ya ustedes son otro lote Otra cosa Aparte, qué orgullo que sean peruanos Y tengan la cantidad de vistas Claro, palo a palo En Spotify y YouTube Exacto Palo millón tras millón Cuéntenos, por favor Para la gente que los está viendo ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde las podemos seguir? Bueno, nos pueden seguir en Instagram Como M2H Oficial Y en Facebook Como M2H Y aparte sus canciones ¿Dónde las podemos encontrar? En Spotify, YouTube En todos lados En todos lados Apagó el paquete completo Dísel Todo Me encanta Perfecto Bueno, genial Perfecto Así que les deseamos Todos los éxitos del mundo Que les vaya increíble Gracias Y ahora, bueno Es tiempo de pasar a nuestra encuesta Todos hemos escuchado Historias de damiselas en peligro Rescatadas por un príncipe azul Es un cliché que hemos comentado Que aparecen películas, libros Pero no siempre de la misma forma Por eso queríamos saber ¿Cómo creen que es una damisela O un príncipe? ¿Vamos a dar la encuesta, chicos? Vamos Vamos Bueno, una damisela Es una chica dócil Una chica delicada Usualmente atractiva Y que es de un carácter humilde Un carácter agradable Simpática Elegante Que a uno le atraiga mucho Frágil No se puede defender sola, tal vez Bueno, físicamente Hermoso Fino Caballero Lo que a todas las mujeres le gusta Atentos Cariñosos Detallistas Alguien que te apoya Que está contigo en tus locuras En los momentos buenos Malos Para mí un príncipe azul no existe El chico No es un príncipe azul Porque siempre va a tener defectos Bella príncipecha Por favor, baje de ese lugar Y baje al llano Ay, Causa ¿Tú quién eres? Mi nombre es Hugo Lezama Lord de Huacho Archiduque de Guaral Y vecino zamborgino ¿Y a mí qué cuerno Aquí en el estudio Puedo bajar sola Que no tienes los ojos Para que veas que todos pierdan Mira cómo abajo Mira cómo abajo Aquí está tomando mugrienta Mira cómo abajo Ah, ah Mira cómo abajo Me mandó él a la madrina Para ayudarla Está haciendo alucinaciones Cuidado Soy sensible Me encanta la escritura Eso no se la hace un poeta ¿Qué tiene que ver Con que seas un poeta Con que tu brazo sea sensible Pero eso es un príncipe Debería ser fuerte En la sirenita En la vida durmiente En la canilla Todos los príncipes son agarridos A mí me han dado un gordito Ay, pero yo Gabi, me sacó ¿Qué pasa? Gabi, aguanta Tú eres princesa Pero de Raquel Que guay Bueno ¿Ustedes saben el lenguaje? ¿Qué pasa? Yo no quiero ser princesa, pues Yo tampoco quiero ser príncipe Entonces, ¿por qué eres príncipe? Ay, ¿por qué seguimos En la sociedad, no? Manifestando estos roles Una y otra vez De qué es bueno Y qué es malo Sí, porque siempre Las mujeres necesitábamos La ayuda del príncipe Cuando podemos hacer todo sola Claro, y en el cine En el teatro Y incluso en las novelas Hay este término que se llama Tamicela en peligro De una mujer que necesita La ayuda de un hombre Para realizarse Incluso, pues, era guerrilla y fuerte Pero ya cuando empezamos Al clímax de la película Dicen, no, no, no Esto es lucha de hombres Exactamente Aparte, antes las mujeres Se casaban porque necesitaban Un hombre que las mantenga Porque solas no podían vivir Pero ahora te casas por amor Porque tú tienes tu plata O sea, tú te puedes mantener sola Y si no te gusta Te divorcias Y no pasa nada Exactamente ¿Qué pasa? Pero todavía hay esta idea preconcebida Hasta los vestidos Para un poco más Ah, sí, no camines Claro, mira Yo parejo Aladino Después de 40 show armas O sea, como al final Digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Está bien Shakespeare y todo El cortejo, todo interesante Pero en la vida real Ya tenemos que evolucionar Un poco Las cosas ya están cambiando Creo que falta por cambiar Porque tal si vemos Estos datos curiosos Increíble Que tenemos para todos Vamos a vuestros Vamos con los datos El término género Se refiere al conjunto De expectativas Y comportamientos Que la sociedad asigna Y espere en función De su pertenencia Al sexo masculino O femenino Bueno, hombres con carritos Mujeres con barbies Y así Poco a poco La sociedad nos va diciendo Qué cosas deben hacer Y qué cosas no Exactamente Así es Sobre la propuesta educativa O sea, creo que los dos Podemos cumplir la misma De esa expectativa Los roles de género Son tareas y funciones Diferenciales Que la sociedad asigna A hombres y mujeres Por ejemplo En la mayor de las sociedades A la mujer se responsabiliza Del cuidar de los niños Mientras que los hombres Espera que trabajen Y aporten al sustento De la familia Exactamente Cosa que ya hay familias Que son al revés Que al final Las mujeres son las que aportan Más económicamente Entonces deciden cambiar Se ve en varias series De televisión Y se ve en la práctica Y yo conozco parejas así Y los hombres felices De quedarse en su casa Con sus hijos Claro, dependiendo O sea, bueno y malo En verdad es como mejor Te convenga en ese mundo Exactamente Tan cruel y tan deshumano Nada, te tengo que decir Porque tú tienes que hacer esto No, por favor Sí El tópico de damisela en peligro Popular tanto en la literatura Como en el cine La pintura Y otras expresiones artísticas Claro Generalmente involucra A jóvenes hermosas Inocentes O indefensas Que se ven involucradas En una situación Desesperada Por acción De un villano Regularmente La damisela en peligro Requiere de un héroe Masculino Para lograr su rescate Claro Y mira tú Que años después Ya Disney Empezó a cambiar Frozen Es la historia De una hermana Salvando a la otra hermana Claro, sí, sí Especialmente Eso se veía mucho En las películas noventeras Especialmente me acuerdo De Demolition Man Con Stallone Y Sandra Bullock Donde había una mujer Como que, ¿no? Fuerte Y que quería hacer cosas Y la nada Cuando iba allá A rotar al villano Stallone decía No, no, quédate acá Yo voy a rescate Yo voy a derrotar al villano O por ejemplo Mujer Bonita Pretty Woman Es la mujer que Todo le pasa Todo le pasa a parte de magia Y viene el príncipe encantador Y la saca del hoyo En el que estaba Y esa mujer puede salir sola Tal cual Son fantasías también Que hay que respetar Que la gente encuentra Un gusto en ellas Pero, de nuevo Si es que se vuelve la norma Ya se vuelve todo confuso Por su parte El tópico de Príncipe Azul O sea, yo Describe a un personaje masculino Que pasa por peligros Y pericias Para rescatar Una damisela en apuros En adición A su notable valentía El príncipe azul Sobre el escribirse Como encantador Atractivo físicamente Idealmente El hombre perfecto Como dirían varias baladas ¿No? De varias radios Todavía peruanas Sí, sí, sí El hombre perfecto Claro, pero realmente O sea, digamos que Yo no te quiero rescatar ahorita Pero si me ves en peligro No me rescatarías Por ser tu amiga Llamaría a los bomberos A la policía Eso es bien Claro Típico Está bien Aparte es muy probable Que yo me pueda rescatar sol Aparte No todos los príncipes azules Son así Sí, obvio Soy un príncipe Mío marroncito Con barbita Con barbita y brackets Claro Y ahora nos vamos a pausa Pero al regreso Veremos a Yanira Sudar la gota gorda Así es Porque como decimos Las mujeres somos fuertes Y agarridas Y yo les creo Porque Yanira se metió En un entrenamiento militar Ojo Quiero ver eso Quiero ver eso No se lo pierdan Estamos aquí A regreso en el programa Y les cuento Que cuando pensamos En los militares Siempre pensamos en hombres Muy poco en mujeres Pero sí las hay Mujeres fuertes Que entrenan Para defender a su patria Y Yanira Tuvo la oportunidad De ser una de ellas Vamos a ver cómo le fue Vamos a ver cómo le fue Chao Hoy voy a hacer algo distinto Hoy viviré de cerca Un entrenamiento militar Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Solo he hecho 20 polichinelas Y algunas cosas más Y estoy bien cansada No sé cómo lo logran Bueno, definitivamente Tienen mucho más tiempo que yo Pero Pero Tienes que me muero Creo que ya estoy lista Para volver a entrenar Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cinco No lo estoy haciendo bien Pero aparte de eso Me estoy muriendo Abajo Arriba Ahora cuando se terminan Estos ejercicios Viene una carrera Voy a ver si puedo Seguirles el ritmo Ya estamos formados Las mujeres vamos adelante Y atrasan los hombres ¡Los! ¡Los! ¡Marchen! Dios mío En 400 metros me he muerto Estaba 3 o 4 kilómetros Definitivamente no podría Esta es la parte recreativa Lo primero que hicimos Fue la gimnasia básica Con arma y sin arma Y cuando me dijeron Vamos a la parte recreativa Yo dije Vamos a ir a bravazo Vamos a jugar fútbol O conversar un rato Pero no Aquí la parte recreativa Es seguir entrenando Pista de combate Ya chicas Yo lo sigo Ah, sin tocar Esta es la primera 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 militar. Yo ingresé por tercio, un día estaba en el colegio y llegaron a dar una charla a un comandante, comandante Torres, con un cadete de cuarto año en ese entonces. Y me gustó, me gustó porque expusieron acerca de la vida acá en la escuela militar. Me siento bien aquí en la escuela, me ha dado muchas oportunidades y por otra parte como persona te ayuda a fortalecerte porque vences tus límites. Todo lo que es bueno cuesta al principio, ¿no? Por eso es que de repente al principio el cambio brusco de que tiene una persona civil para ser militar, eso es creo que en lo que afecta al principio, ¿no? En el transcurso de la carrera militar, eso es más que todo un estilo de vida. ¿Tú le recomendarías a otros jóvenes, digamos, que vengan a la vida militar? Claro. A mí me ha parecido durísima, te cuento, ¿no? No. O sea, es porque no tengo la práctica, claramente, ¿no? Es costumbre y entrenamiento. Hay sufrimiento también. Sí, un poco. Pero bueno, vale la pena. Sí, sí vale la pena. ¿Y cómo te sientes de saber que en algún momento vas a tener el uniforme y quizás luchar por nuestro país? Me siento muy orgulloso y honrado, ¿no? De defender a mi patria y dar la vida por ella. Terminé realmente agotada. Solo hice el entrenamiento militar un par de horas, pero aún así me dolía todo el cuerpo. Igual me encantó conocer de cerca el entrenamiento militar y sobre todo ver la pasión de los chicos por servir a su país. Soy una pobre damisela encerrada en esta torre día y noche y hay un dragón horrible abajo que custodia mi encierro todo el tiempo. ¿Habrá algún caballero que pueda salvarme de aquí y luego casarse conmigo? Hola, damisela. He venido a salvarte y llevarte conmigo. Caballero, gracias. Acabarás con mi desdicha. Pero, mira, antes que nada hay una cosita que te quisiera decir. No me voy a querer casar tan rápido, ¿ya? Nos vamos a tener que conocer mejor. Pero para eso tengo que salir con otros hombres para saber que tú eres el indicado. Así que, por favor, preséntame a tus amigos. Además, antes de subir, averíguame las fechas del examen de admisión de la Universidad Nacional del Valle Encantado. Quiero estudiar Administración de Empresas. Esto tiene que ser antes de comprometernos, porque si me caso contigo será por amor, no por necesidad, tú sabes. Y quiero enamorarme de ti, no de tu maldutención. Otra cosa. El dragón hace siesta de 3 a 5. Entonces, para que se duerma profundamente y no te sienta a llegar, trae valeriana. Le funciona. Espérate antes, antes que te vayas. También con este vestido y estos zapatos no puedo hacer nada. Así que tráeme zapatillas y un buen buzo. Y quiero que sepas que antes de casarnos, quiero que te hagas tus análisis de ETS. No quiero que me contagies ninguna enfermedad. La hipoteca del departamento lo pagaremos miti-miti, porque yo me caso, pero conviene separado, papito. Caballero, aquí te espero. ¡Aguanta! Aguanta, mira, mejor tráeme la valeriana nomás. Hay una sierra para cortar estos barrotes y tú sigue tranquilo, dale, yo puedo sola. De verdad, ya te veo. Te debo una. Ah, pero trae a tus amigos. ¿Tú lo harías, Hugo, el circuito? No. ¿No? ¿Por qué? No, por flojera y porque dudo que polos paracaetes hayan en XXXL. Pero voy a decir algo que no debería decir. Ya. Pero tú eres el hombre. ¿Cómo no lo vas a hacer? Pero, Dani, no has aprendido nada en ese programa. No, mentira. Hay que cambiar los roles, por favor. Me parece maravilloso. Por ejemplo, yo soy mujer, yo lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Bueno, pero por eso está Yanira, que bien se ha sacrificado por este programa y ya llegó el momento que nadie quiere que llegue, la despedida. Exactamente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Canal IP en YouTube, Instagram y Facebook. Y también en nuestras redes sociales personales, la mía es arroba cinemero en Instagram, Facebook y YouTube, generando siempre contenido sobre cine y series. Y las mías son arroba danielacamellora, también en todas las redes. Y ya nos vemos en un próximo programa. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.